Y bueno, nosotros el servicio que estamos dando en este momento es albergando a los familiares de los pacientes del interior que vienen al hospital con sus familiares enfermos y quedan internados o en terapia intensiva o en sala de traumatología en diferentes patologías. Pero sobre todo en el hogar de madres lo que tenemos son las mamás que tienen sus bebés en la neonatología, o sea, son puérperas que tienen sus bebés internados a veces dos meses, tres meses, depende de la patología de cada uno de los recién nacidos. También tenemos a las que dan de alta de la maternidad que son del interior y con esto de la pandemia se les ha dificultado volver a sus hogares. Así que todo este tiempo hemos trabajado bastante haciendo ese tipo de contención. ¿Cuántas personas hoy están aquí albergadas? Y albergadas ahora hay unas 25 personas. Tenemos una capacidad de 40, 45 camas, depende de las situaciones, porque por ahí vienen cuando generalmente las mamás de la neonatología son menores de edad. Nosotros hacemos quedar a la mamá con su mamá, o sea, nunca quedan las menores de edad solas. Entonces no siempre es una persona por paciente, sino que cuando son menores los hacemos quedar con un adulto responsable. Bueno, y aquí en el albergue se les brinda una cama. Obviamente los ambientes están climatizados, se ven salones para donde ellos pueden comer también. Sí, aquí lo que hacen ellos es tener un lugar para dormir, para tener una higiene, como corresponde. Ellos tienen salones para estar en la hora de la merienda. A veces el hospital les da una vianda de comida y ellos lo vienen a comer aquí. Recién veíamos algunas personas que venían, algunas mujeres que venían con su viandita del hospital. Claro, las que tienen su bebé internado, el hospital les da la comida. Lo que sí ha ocurrido en todo este tiempo, que se ha llenado el albergue semanas anteriores, es que, bueno, ellas después también, nosotros hemos tratado de conseguir para que ellas puedan cocinar, porque la verdad que están 24, todo el día aquí. Y como hay gente del interior, por suerte se ha armado un muy buen grupo, y ellas, entre ellas se contienen, se hacen amigas, cocinan. Con esto de la pandemia y la cuarentena se tuvieron que quedar más tiempo. Claro, se quedan más tiempo y mucha más gente, porque hay gente que, por ejemplo, es de Loreto. Aquí tenemos una chica que me estaba comentando recién, que tiene un familiar internado en terapia y ellos son del interior, a 17 kilómetros de Loreto. Gracias a la señora que nos recibieron, y gracias a la señora que lo encontré en la calle, y ella me invitó para aquí, y me recibieron muy bien. Hicimos compañeros con los demás. Claro, porque veo que hay varias personas, muchas personas, y me imagino que comparten tanto tiempo aquí que se terminan haciendo amistades. ¿Verdad? Salimos siendo hermanas, el último. Sí, 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 gracias a Dios. ¿Y cómo está su hija? Gracias a Dios hoy le dan el alta ya. Sí, gracias a Dios ya le dan el alta, estamos esperando que venga una ambulancia de termas para que nos lleve a termas de vuelta. Muy, muy bien nos atendieron acá. La señora Nati nos atiende re bien, muy cariñosa con nosotros, nos ayuda en lo que puede. Y también te surge que hay otras personas en la misma condición que vos. Sí, obvio, sí, 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 que me duele verla así cuando están afuera, así como a ella que le dije vamos que allá te van a albergar, y así una a otra nos vamos informando y venimos acá. Durante este tiempo de cuarentena tampoco pudo usted regresar a Loreto ningún día. No, 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 un solo día que mi hija, no, no fui nunca yo, no, mi hija me mandó cosas con alguien que venía para acá porque no te dejan entrar ni salir. Ese ha sido otro problema. Sí, otro problema, que no podemos ni ir a la casa ni nada. Entonces este lugar la verdad que agradecida a Dios y a la señora Nati, que Dios la bendiga tremendamente.